Ya nosotros estamos entrando a salir, pero vamos a pedirles que cantemos entre todos juntos. Son tres temitas cortitos, así yo creo que lo van a conocer y nos van a acompañar cantando. Con esta nos vamos. Con una más, por favor, gracias. Grupo Integración. No estoy lejos y el invierno me ha vestido de tristeza, la nostalgia es un camino que me trae y que me lleva. La luna de tu sonrisa me va alumbrando la senda, pueblito del alma mía, ponchito de mi pobreza. Te juro no veo la hora de volver y estarme cerca, tan cerca de tu ternura que ya ausentarme no pueda. Quiero contarte y a besos que te quiero a toda prueba, mi corazón te ha nombrado la dueña de mis vivencias. Que me digan los que saben y curan el mal de ausencias, ¿cómo hago para vivir sin tu dulce referencia? ¿Cómo hago para esperar que llegue la primavera de nuestro encuentro, mujer, de nuestro amor, compañera? Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias.